Vamos a hablar de este tipo de lavadoras de dos tinas, de la reparación, una de las fallas más comunes que suelen pasar. Ustedes suelen darle vueltas al reloj para que empiece a trabajar y ustedes lograrán escuchar un sonido de reloj que va recorriendo, va recorriendo y hasta que se regresa. Ustedes cuando ya no se oye ese sonido o se oye diferente, o ya definitivamente ya no se oye, significa que el reloj está malo, por lo cual no te va a lavar o en todo caso no te va a secar, una de dos. Esa sería una de las fallas que es muy común, si solamente gira para un lado, tú tienes tu lavadora de dos tinas, le das inicio y solamente gira para un solo lado, entonces significa que también el reloj está malo. Es una de las muy probables causas, a menos de que hayan movido el cableado, etc. Pero si no, es muy probable que sea el reloj que esté dañado. Otra de las cosas como podemos checar el reloj, es simplemente al quitarlo, podemos ver que cuando le demos vuelta, vamos a ver los engranes, vamos a ver si alguno de los engranes no está roto, porque eso también puede ocasionar que está roto el engrane y ya no está haciendo bien el engranaje, entonces ya no va a trabajar bien. Entonces esa sería la identificación de fallas de una lavadora de dos tinas.